Y este es otro éxito, otra canción para tu corazón chiquiteta Porque somos el Brindante Y te vas a odiar mala mujer Porque para amarme, te di mil razones Voy a darte el doble Pero para que me odies y con ganas de no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra en tu camino Te daba mi vida y te valió madre cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones, fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer porque te juro que voy a cerrarme Voy a ser tu ex el tóxico El nombre de una pesadilla, un dolor de muelas Y cada que me nombra sepa recordarme mi mamá y mi abuela Y me vas a pagar hasta los suspiros que me arrebataste Tu corazoncito que pasa al perro voy a envenenar a ti Y no te imaginas que al atrás te echaste En tu perradina vas a hallar la calma hasta que me muera O hasta que me mates Me decías cuídate mucho Y para que, para que si al final fuiste tu que me dio la madre mala mujer Y ya no estés sufrido chocito Me vas a aborrecer porque te juro que voy a cerrarme Voy a ser tu ex el tóxico El nombre de una pesadilla, un dolor de muelas Y cada que me nombra sepa recordarme mi mamá y mi abuela Y me vas a pagar hasta los suspiros que me arrebataste Tu corazoncito que pasa al perro voy a envenenarte Y no te imaginas que al atrás te echaste En tu perra vida vas a hallar la calma hasta que me muera O hasta que me mate Y con esta un gran saludito para nuestro gran amigo Francisco Iñatito Castillo Y para Gabriel Valenzuela Porque somos el PIDENTE 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 Gracias.